Amor, me compré ropita. Y al fin, porque tenés solo camisetas de fútbol y cuando tenemos que salir no tenés ninguna para ponerte. Sí, sí, igual no te voy a mostrar porque es todo horrible lo que me compré, así que voy a guardar la ropa. Rubén. ¿Qué? Mostrame. No te va a gustar. Si no me mostrás, voy a arrancar el cable del televisor y nunca más vas a ver fútbol en esta casa. No, no, con el fútbol no te metas. Vos decidís. Ok. Pero no te vas a enojar. Mostrame, Rubén. No, ya me dijiste, Rubén, ya te enojaste. Rubén, me estás haciendo perder la paciencia. Por favor, mostrame lo que hay en esa bolsa. Bueno. Jugamos al piedra, papel, tijera y si me ganas te muero. Piedra, papel, tijera, las pelotas. ¡Móstrame! Bueno, sí, ¿sabes qué? Mira, me compré, me compré un montón de camisetas de fútbol. ¿Sabes por qué? Porque yo amo la camiseta de fútbol. Y me voy a comprar un millón más. ¿Por qué? Porque es mi plata. Y yo hago todo lo que quieran con mi plata. Te voy a dar tres segundos para que vayas a la tienda y devuelvas esa ropa. Tres, dos, uno. Ay, mi muerte, mi pierna. Y ayer, en esa momento me gusta.